Música En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Piden cita en su centro más cercano o pidan también, la pueden pedir online en www.naturhaus.es y recuerden, si llaman al 91 833 1335 o se pasan, si viven en Madrid por Juan Bravo 55, pues allí les regalarán un test de forma absolutamente gratuita, claro, por eso se lo van a regalar, de intolerancia alimentaria. Como les digo, para más información visiten Naturhaus en su centro más cercano o en www.naturhaus.es No sé si tenéis, tienes a Inara, tenéis el cartón que os acabo de pasar y si no, quiero escuchar en este punto, hemos oído, luego os pido el cartón porque ya que hacían referencia Dalmau a las encuestas, pues bueno, una por lo menos ilustrativa, la de OK Diario, que sirva como muestra un botón. Vamos a ponerle a nuestros espectadores el total de Pablo Fernández, hombre, Iglesias, pues era como muy enfático, ¿no? O nosotros o el caos. Estaba Pablo Fernández, que es un chaval de Valladolid que era kiosquero, un abrazo a todos los kiosqueros de España y que no las había visto más gordas en su vida, las cosas, las circunstancias, me refiero. Quiero decir, el tío es un tío grandón, así, alto y tal, ¿no? Y ahora, pues bueno, desde hace unos años, pues está metido a la cosa política, ganando un pastonazo, sueldo oficial, tal, coche, no sé qué, en fin. Bueno, pues este tenía un tono así como un poco más, ¿cómo les diría yo? Como más miau, 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 ¿no? Porque esto ha tenido varias modulaciones. Vamos a ver, esto primero era, vamos, las primeras declaraciones, que no es el paleolítico, son apenas unas semanas, de Vilma y Betty, eran como que esto de que Yolanda nos va a quitar a nosotras, que pase por donde, que haga como que se cae y que nos vaya haciendo una carantoña, ¿no? Después, claro, cuando vieron que el suflé empezaba a crecer y que ellas se quedaban a un lado, pues ya pasaron a ser un poco menos chulitas. Después, ¿qué si primarias? Primero, a su vez, la doña dijo que de primarias, que verdes las vais a segar. Ahora deja abierta la puerta que quizás, tal vez, pues bueno, pues si os ponéis muy pesadas, no vosotras que no importáis nada, por muy ministras que seáis, sino el macho alfa, pues igual hacemos unas primarias. Ya saben ustedes cómo hacen esta gente de Podemos, las primarias, ¿no? Que tardan 72 horas en decidir. Bueno, entonces esto lo dejamos en cómo decís, dónde ponemos aquí el porcentaje y tal. Tienen un follón de tres pares de narices. Pasaron los de Podemos de la chulería hacia Yolanda a invertirse en los términos. Después los de Podemos, que veían que se recuperaban un poco en alguna encuesta, se pusieron chulos otra vez. Y ahora que Yolanda, de repente, ha limitado, ya está a tres metros por encima del suelo, ya la acaban de escuchar, en un total que no es de ayer, que es de esta mañana, de hace unas horas, y que además ha venido a decir, porque el total era más largo, y si no quieren venir conmigo, carretera y manta, pues esta mañana estaban más suaves que un guante. Pablo Fernández, que es uno de los portavoces de Podemos. Todo el mundo sabe lo que llevamos diciendo todos estos meses, y nosotros no hemos cambiado la opinión. Lo que tiene que decir ahora Yolanda es si quiere ser la candidata de la unidad. Lo que tiene que manifestar Yolanda es si quiere ir sola a consumar a las elecciones generales, o si quiere ser la candidata de la unidad y lograr ese acuerdo electoral entre Podemos y Sumar. Como digo, esta mañana ha aseverado que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones. Nosotros reiteramos que para Podemos la unidad es absolutamente esencial y que es imprescindible para conseguir ese objetivo de reeditar y revalidar el gobierno de España. Está en manos de Yolanda. Yolanda tiene que decidir si quiere ir a consumar únicamente, o si de verdad Yolanda quiere ser la candidata de la unidad. Nosotros, desde luego, haremos todo lo posible para que se pueda alcanzar ese acuerdo electoral entre Podemos y Sumar, porque reitero, y perdón por la redundancia, consideramos absolutamente crucial la unidad para revalidar el gobierno de coalición de España. ¿Es más difícil que hace unas semanas? Creo que es una cuestión de... No es una cuestión de si hoy es más difícil, es una cuestión de tenerlo claro. Es una cuestión de voluntad política, la voluntad. Bueno, esto era más largo, ya os lo he dejado bastante. Pues, ¿cómo no van a querer la unidad? Si es que si no hay unidad, te vuelves al kiosco, Pablo. Y otros tantos se vuelven, pues, a donde yo os diga. Cartón de la encuesta, que ha hecho antes de Alba una referencia, y mira, pues, a lo mejor nos viene bien. ¿Esto qué es? Esto es de hoy. Esto es OK Diario. Vamos a ver. El quesito de la izquierda, o el hemiciclo de la izquierda, es Sumar con Podemos. El de la derecha es Sumar sin Podemos. Bueno, se ve un poco difuso, pero yo os lo leo. Mira, a la izquierda, Sumar con Podemos. PP, 134. Vox, 45. PSOE, 82. Pedazo de piñazo que se pega el partido del figura. Sumar, Podemos, más país. Todos juntos, todos los comunistas, todos los mugrosos. En amor y compañía, 50. Esquerra, 12. A ver cuándo, por cierto, de una maldita vez, cambiamos esta maldita ley electoral, que permite que unos tíos como Esquerra, con representación de 600, 700 mil votos en cuatro provincias de España, tengan 12 escaños en la carrera de San Jerónimo. Es una puñetera vergüenza. Otros 27. Vamos al quesito de la derecha. Sumar sin Podemos. Pues oye, prácticamente lo que viene siendo. PP, 133. Vox, 43. PSOE, claro, le iría mejor. Sumar sin Podemos. Porque antes eran 82. Aquí en esta proyección que hace el diario del amigo Inda, serían 95. Y Podemos, por un lado, los moraditos, tendrían 12. Sumar, más país, tendría 23. Esquerra tendría 13, que más da 12 que 13. Y otros 31. Bueno, en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Que, Pedro, te vas a la puñetera oposición. Y Pablo Fernández, este que acaban de oír, a su kiosco de Valladolid. Mantendrían. Es verdad que por los pelos, Fernando, pero mantendría la mayoría absoluta. Sí, bueno, yo creo que han sacado a Pablo Fernández porque estamos en Semana Santa, ¿no? Y no tenían algo mejor que sacar, ¿no? Y por intentar un poco estar cerca de lo que socialmente celebramos la gente de bien esta semana, ¿no? Sobre todo, el problema aquí lo tenemos, es grave, ¿no? El problema, porque tiene que hacer un esfuerzo el Partido Popular y Vox también, ¿no? El Partido Popular, que es lo que prácticamente no estamos tocando hoy, el Partido Popular debe dejarse de estas victorias sin alas que está dando a entender y ponerse a trabajar. Yo sé que van a sacar un buen resultado las municipales porque tiene una estructura territorial bastante importante, muchísimo más importante que la que tiene Vox. Le van a comer un poco la tostada a Vox. Pero las generales, ah, ojo, es que nos queda mucho tiempo. Y esta mayoría de 176 hay que ganársela. Pero no tanto, Fernando, no tanto. No, bueno, no tanto, no tanto. Pero para ellos pueden maniobrar todo lo que quieran. Pero estos 176 escaños, que son la mayoría absoluta, son los que hay que ganar. Y hay que ganarlo paso a paso, pero decididamente, pero sin ambajes, absolutamente con paso firme, ¿no? Porque evidentemente lo que tenemos enfrente es todos los enemigos que quieren acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales y que quieren acabar con la ley y con España, ¿no? Antes lo decía. Pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos en sí es que Yolanda Díaz, aunque salga con este traje virginal, aunque nos saquen a Pablo Fernández, aunque salga Bolaños, aunque salga Pablo Iglesias con coleta o sin coleta, porque ya no sabemos si la rata va con coleta o va sin coleta, ¿no? Entonces, no sabemos, lo he dicho como un chiste, no te ofendas, Pablo Iglesias. Lo digo por las ratas, no por ti. El hecho en sí es que son lo mismo. Es que, repito, son lo mismo. O sea, en su agenda está acabar precisamente contra todo orden constitucional, con la idea de España. Antes lo estoy diciendo todo el rato. Pero el problema en sí es que ellos se cambien de vestido, se cambien de ideología, se cambien de partido. El problema es que están juntos con los independentistas. Y ese es el verdadero problema, como tú muy bien antes estabas diciendo, Eurico. ¿Cómo es posible que Esquerra Republicana de Cataluña, que los independentistas tengan esa representación tan brutal en el Parlamento, que son los que están acabando directamente ya precisamente con todo, por el apartheid lingüístico, por el apartheid que están imponiendo directamente en dos provincias españolas? Ahora vamos a ir a Cataluña. Como son más congadas y como son Cataluña. Y ese es el verdadero problema. Ahora nos... Sí, 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 Fernando. Estoy totalmente de acuerdo. Fernando y nos vamos a Cataluña. Lo que estás diciendo, Tocayo, pero absolutamente. Y yo creo que esto cambió desde que Yolanda Díaz fue a ver al Papa. Sí, ¿no? Porque ahí le dio algo, votos o alguna cosa tal, porque ha cambiado completamente. O le dieron un té. Papá Francisco. No sé, se reunieron, pero vamos, no os acordáis que fue a ver la... No, 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 no. Ha ido varias veces. No, no, bueno, sí, pero bueno. Tampoco pasa nada que le dé algo. Ya dije en algún medio, en otro medio de comunicación que fue a tomar la primera comunión. Le daría un té a la meta este de los árabes o algo, ¿no? No, lo que voy a decir es que lo que decía Fernando, he estado completamente de acuerdo con él. Sobre todo porque las elecciones, ahora que tenemos las primeras, las autonómicas y municipales, son básicas para afianzar la fuerza de realmente de la que van a ganar las elecciones. Y es muy importante que se tenga esto en cuenta, porque realmente con, espero, en la rase que va a hacer el Partido Popular en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en el próximo 28 de mayo, no se pueden dormir en los laureles. Es porque si pierden las generales, no es que haya ganado el Partido Socialista o vuelva a ganar el Partido Socialista, sino es que las ha perdido el Partido Popular. Con lo cual, lo que tiene que hacer toda la fuerza, es decir, y sobre todo que se dejen de zarandajas de si Vox es más extrema izquierda, más extrema derecha que no, sino que se una la potencia de la derecha y de los partidos liberales que hay en España, pero de una vez por todas para erradicar absolutamente lo que tenemos ahora mismo. Simplemente, luego ya veremos cómo nos organizamos, pero sobre todo para echar que no vuelva otra vez la mugre a invadir otra, a seguir, continuar en la mugre que hay en España. Es inviable. Está claro. Fernando Faneo, es exactamente, bueno, son tres minutos antes de la hora que tú me habías pedido y tengo, no es la primera vez que lo hago, y esto es un programa en directo, vivo caliente, como decían en la escuela antigua, y Fernando Faneo tiene que coger un avión dentro de un ratito y ya va justo, 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 así que te agradezco muchísimo tu presencia y te exhibo del resto del debate, no sin antes pedirte, pues que pases una buena Semana Santa y que vuelvas la que viene. Muchísimas gracias, Eurico, deseo lo mismo a todos los contretulios y, por supuesto, a todos los televidentes que cada día te siguen y que cada día son más. Un honor y una satisfacción, Fernando Faneo, como siempre, en tenerte en esta mesa. Oye, vamos a ir saludando y te pido a Eric Encinas, que está en Barcelona. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, y también a la mesa con la que estás. Bueno, te pido disculpas, como siempre, porque te he tenido ahí unos minutos en el backstage, como dicen los finos, en la trastienda. Compañeros y compañeras y compañeres de realización, mientras empiezo a hablar con Eric, podéis ir poniendo de fondo, como colas, los distintos vídeos que tenemos de las agresiones y, bueno, pues de la bronca que se ha organizado durante este fin de semana en distintos puntos de Barcelona. ¿Para qué voy a introducir yo nada, ni contar nada, si tengo aquí a Eric Encinas, que lo va a explicar mucho mejor que yo? Son carpas informativas de Vox, esa concretamente creo que era la de Van Ressa, pero tú me corregirás, que han sufrido ataques absolutamente salvajes y de lo que yo calificaría de terrorismo de baja intensidad, como los han sufrido también en otras ocasiones y los sigue sufriendo, desgraciadamente, el Partido Popular, Valens, y, bueno, Ciudadanos, como ya no sé si es nacionalista, no es nacionalista, es medio impresionista, pero, bueno, Ciudadanos también sufrió mucho y durante muchos años. Resúbeme lo que ha ocurrido este fin de semana, Eric. Bueno, este fin de semana, aparte de que estamos entre una campaña, como sabéis, las municipales, ha ocurrido algo que viene pasando también a otros partidos, tanto cascoso y derribo a los partidos. Esta vez, este fin de semana, ha ocurrido a Vox, en una carpa, tanto en mi informativa, donde han sido atacados. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Inara, lo de hace un rato en otra, en una grabación que estábamos haciendo nosotros. Vamos a volver a llamar a Eric Encinas, porque es que, a ver si conseguimos mejorar el sonido, porque me gustaría que se le entendiera con total nitidez. Y mientras llamamos a Eric Encinas, vamos a poner, por ejemplo, la secuencia, que era la última que tenéis de fondo, de, por Dios, quién es, ah, Juan Carlos Segura, claro, mi amigo Juan Carlos Segura, que es diputado de Vox en Barcelona, en la carpa de Manresa, cuando se enfrentaba directamente a los manifestantes. Vamos a poner esa secuencia mientras volvemos a llamar a Eric Encinas. En la sociedad autista, como hay una concentración de gente nacionalista de extrema izquierda, en el sistema que pueden asustar los niños, nosotros, para proteger los intereses de los comorres y los intereses de las personas con discapacidad, hemos decidido, provisionalmente, desmontar la carpa y ponerla en un otro lado, para proteger los intereses de los menores, porque esta gente de extrema izquierda, nacionalistas, independentistas, podrían hacer mal con alguna cara ya de aquí. Con lo cual, por evitar eso, y por interés de los menores, hemos decidido cambiar la carpa de Dios, pero nos quedamos a mollar. Y tornaremos a mollar cuando ponguimos. Y la próxima vez estaremos aquí, porque los carreres no serán más nuestros. Los carreres son del pueblo catalán, y el pueblo catalán vota a los. ¡Viva España! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! 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 ¡Viva Cataluña! Bueno, no os voy a traducir toda la secuencia, pero bueno, el pueblo catalán, o parte del pueblo catalán, es lo que decía al final, esto sí, le vota a Vox, ¡Viva España! ¡Viva Cataluña! Pero sí os voy a contextualizar, porque probablemente no hayáis captado toda la esencia del momento, y mucho menos, claro, porque él se dirige a ellos en catalán y tal, ¿no? Lo que veis, hay dos carpas, está la carpa de Vox a la derecha, y está una carpa que veis que pone TEA, a lo mejor no todo el mundo desgraciadamente sabe que es TEA, TEA es el trastorno del espectro autista, es decir, ahí había una carpa de unos niños que son autistas, que estaban ahí haciendo, pues, lo que fuera, recogiendo firmas, o lo que fuera, el autismo, supongo que todos sabéis lo que es, bueno, el trastorno, hay tantos trastornos de espectro autista como personas que lo padecen, pero por regla general, imaginaros, pues, tienen una hipersensibilidad muy superior a la de cualquiera de nosotros, por ejemplo, por un mero ruido, un poco estridente, pues, pueden entrar en una crisis brutal, ¿no? O por un grito, o por una situación de repente, es decir, porque, bueno, tienen una diferente forma, por explicarlo más o menos y hacerlo muy corto, espero que todo el mundo sepa de lo que estoy hablando, tienen una diferente forma de percibir el mundo, ¿no? Y una diferente inteligencia emocional, etcétera. Entonces, claro, ahí había críos con trastorno del espectro autista, pero estos tíos que son unos hijos de satanás, unos canallas, unos miserables, les daba absolutamente igual y estaban dispuestos a reventar la caseta de Vox, pues, bueno, aunque estuviera al lado, pues, una carpita de unos niños, pues, que estaban ahí, pues, con sus cositas, ¿no? Hay que ser, me voy a re... porque a mí que estos me meten, me iba a dar igual, porque la clase de gentuza y de escoria que es, ya lo veis. No sé si tenemos ya otra vez a Eric Encinas, si le... Ah, tenemos a Eric ahí. Eric, bajo, a ver si ahora te podemos escuchar un poquito mejor. Ya estaba yo explicando un poco, mientras te repetíamos la llamada, la secuencia de Juan Carlos, bueno, pues, porque además se daba la circunstancia de que había al lado una caseta de niños con trastorno de espectro autista, ¿no? Y que a estos cafres, a estos mugrosos, les daba absolutamente igual. Pero, bueno, volvemos otra vez al inicio. Resúmeme un poco las distintas agresiones que han tenido lugar este fin de semana. Sí, buenas noches. Como apuntabas, efectivamente, tanto en Manresa como en Viera Planca del Penedés, Vox ha sido atacado, le han lanzado huevos, le han insultado, han recibido empujones, un militante también de Vox, un candidato a un pueblo de Cataluña, también ha sido hospital. Ha tenido que recibir atención médica en un hospital. Por lo tanto, es una nueva prueba de que la violencia política continúa en Cataluña, no ha cesado y va en aumento. Es decir, es un nuevo… estos hechos que han ocurrido este fin de semana son unos hechos más que se suman a los tantos ataques a sedes de partidos políticos constitucionalistas o también a personas líderes o entidades constitucionalistas, porque la mayoría de los ataques son provocados por radicales separatistas catalanes. Y esta violencia, desgraciadamente, lo que está ocurriendo es que se está normalizando ante la inacción de las instituciones, incluso la incomplicidad, ¿no? Como vemos en algunos casos de las instituciones catalanas y también un gobierno que no toma medidas para frenar estas oleadas de violencia política y que ahora se van a disparar y ya se van a disparar. Claro, y la principal causa de esta violencia política es la hispanofobia. Lo que venimos alertando, pues como Fidalgo, como yo, que es esa hispanofobia que no permite que haya fuerzas constitucionales, ni en las instituciones, ni en la calle, ni en los medios de comunicación catalanas. Está claro. Oye, en uno de los vídeos, que era el que le estaba yo pidiendo aquí por otro lado a Inara, el otro que tenéis por ahí, se ve perfectamente la cara, parece ser, no sé si de la agresora o una de las agresoras, es más, creo que es en ese mismo vídeo. Mirad a ver, ponedlos lo de fondo ahora, cuando vuelva a hablar, Eric, que se ve, bueno, están sacando en una camilla a un miembro de Vox, no recuerdo exactamente qué municipio me has dicho, donde ocurrió esto, que tuvo que ser hospitalizado. Y se ve la cara de una individua, que bueno, esta mañana, mientras hablaba con Juan Carlos, en una entrevista que le hacía en otro medio también, y bueno, pues me estaba contando él y más gente de Vox en Cataluña lo que había ocurrido, pues yo no sé si estaría en circunstancias normales esta individua, porque pues había, creo que primero se había quitado la camiseta, luego se habían bajado los pantalones, y había hecho más cosas, pero las voy a obviar, lógicamente, por respeto. Es decir, por lo menos una de las agresoras, Eric, que está perfectamente identificada. Así es, una de las agresoras está perfectamente identificada, y esto normalmente tiene unos organizadores, que son los estudios que están en las instituciones, quienes organizan estos escraches a las fuerzas constitucionales, que son la CUP, Junts y Esquerra Republicana. La CUP sobre todo la conocemos tanto porque motiva a RAN, a su brazo más también, bueno, y Esquerra Republicana, y luego también motiva a los CDR, ¿no?, a que acosen y, bueno, que provoquen que tengan que quitar las cartas ante los empujones. Vimos también un careo, ¿no?, por parte del portavoz parlamentario de Vox, ¿no?, al que le lanzaron también un huevo, y se dio, bueno, se dio, ¿no?, quería responder, ¿no?, un poco a este saludo. Pero, desde luego, si no hubiera policía, si no hubiéramos os de escuadra en esas trifurcas, ¿no?, en esos careos, en esos momentos, seguramente la situación sería todavía muchísimo peor de lo que está siendo. Por lo tanto, demuestra que esa inestabilidad y violencia que ha ocultado el Gobierno de España, por la que va a ocultar, sigue estando ahí y va a más. Es decir, que hay un otro estado de esa violencia política y motivada por lo que estoy diciendo. El principal motivo es la hispanfobia, ¿no? No quieren nada que ocupa España. Bueno, Erick Encinas, muchísimas gracias por el esfuerzo. Está anocheciendo y, además, a veces es verdad, hemos mejorado el sonido, pero se entrecorta todavía un poquito. Pero, bueno, yo creo que se te ha escuchado perfectamente y nos ha quedado suciéndote claro lo que ha ocurrido este fin de semana en Barcelona. Cuídate mucho, hablaremos, no, bueno, te va a ser una feliz Semana Santa, pero como tú y yo hablamos casi todos los días, pues vamos a seguir hablando en los días de esta semana. Te envío un abrazo, Erick. Un abrazo, Erick, y a todos. Gracias. Bueno, Fernando, abre corte tú. Esto yo lo he llamado esta mañana en Periodista Digital, en mi programa también, en La Retaguardia, vamos a primera hora de la tarde. Yo he dicho que a mí me ha recordado a la Cale Borroca, que yo, en cierta medida, tuve muy de cerca, en el País Vasco, no de los 80, que no eran los míos, porque ahí todavía era un niño, pero sí de los 90. Cale Borroca, que, bueno, Cale Borroca era un concepto muy amplio, que maban autobuses, que maban tal... El terrorismo de baja intensidad, y esto, por ejemplo, para mí terrorismo es, cuando entraban en la universidad de, ahora la llaman Leioa, o no sé cómo, de lejona, de toda la puñetera vida de Dios, claro, y tal, y se iban, que era lo que luego hacían los anticapis estos de Pablo Iglesias, cuando todavía estaban echando los dientes. Para mí esto es terrorismo callejero, no sé si de baja o de menos baja intensidad, cuidado, porque ahí había gente de Esquerra, gente de la CUP, pero gente también de Arran, que son el brazo, digamos, armado, armado, por decirlo de alguna manera, de los cupeiros estos, que son los amigos de Bildu, de Batasura y de ETA en Cataluña. Bueno, antes lo estaba diciendo, la parjez político, social, económico, lingüístico, que existía, pero todo esto son las leyes que promulgan desde el Parlamento, desde el Parlamento de Cataluña, las leyes que hemos visto sobre el tema del 25%, no hacer caso a ese 25% que es obligatorio en español, las leyes de control de alquileres, antes me refería a muchas leyes económicas. Detrás de esto ha venido el latrocinio económico que han realizado en todo Cataluña, lea sea Laura Borràs, lea sea Puyol, lea sea, bueno, en fin, hasta Colau, que en este momento puede estar también implicada en un caso de prevaricación, de falsedad documental, etc. Ahí están los tribunales. Pero es que luego está, paralelo a todo este paraguas que ellos han creado, está la utilización de la chusma políticamente. Como tú muy bien decías, están los de la CUP, están los de Arran, que son las vanguardias de chusma que utilizan junto con los ocupas y precisamente contra todo lo que huela español. El problema de Cataluña es que hay que seguir resistiendo, porque los españoles que amamos Cataluña y los catalanes españoles sabemos que no van a poder contra nosotros. ¿Por qué? Porque nunca han podido. Cada vez que se le pregunta a un español cuánto es el enemigo, nosotros preguntamos dónde está el enemigo. Para nosotros es importante seguir aguantando, seguir fomentando todo lo que signifique unión, todo lo que signifique solidaridad, todo lo que signifique unidad. Y defender sobre todo los valores principales de lo que representa España. España ha sido una nación de siglos de tradición histórica y de imperio. Y sobre todo con una idea común de todos los españoles y de todos los pueblos que cabían en España. Hemos implantado el IUS Solient por todo el mundo frente a lo que podría ser el IUS Sanguini de esta gente. Que muchos de ellos no son catalanes. Repito, muchos de ellos no son catalanes porque muchos de nosotros... Son los peores, hombre. Decía una amiga mía, no hay peor catalán que el de Almería. Con todo el cariño a los de Almería. Pero yo quería incidir en la utilización de esta gente bastardamente porque esta gente no son más que mero cadena de... Chusma, chusma la que utilizan. Claro, es la misma cadena de todo este aparjet que yo estaba hablando, de todas estas leyes, de todo este latrocinio que están utilizando precisamente para intentar arrinconar todo lo que representa la idea nacional. Bueno, nos vamos a ir a publicidad porque tengo ya... Le voy a tener que dar paso al corte en un minuto y luego continuamos porque quiero darle minutos también a Luis Magán y a Alberto Serrano. Volvemos en un instante. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. ¡Suscríbete al canal! Y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o nuestros antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es Bueno, Luis Mancana, ¿a usted qué le parece? Bueno, bueno... Aparte de lo que nos puede parecer a cualquier persona de bien, pero bueno... Bueno, nos parece lo que es, es una barbaridad, pero no nos puede sorprender en absoluto porque es que todos los días, bueno, casi todos los días o casi todos los fines de semana, mejor dicho, tanto en Cataluña como en el País Vasco puede suceder este tipo de cosas. Lo sorprendente, por una parte, en la dinámica de la izquierda y sobre todo la extrema izquierda es lo más habitual, es decir, están combatiendo a los fascistas, a los fascistas de Vox, a los fascistas del PP, a los fascistas de la Judicatura, a los fascistas de las fuerzas de orden público, a los fascistas de cualquier estamento que no sean sus acólitos. Pero a mí me parece que es sorprendente que esta amenaza que dice la extrema izquierda que existe, lo que supuestamente ellos llaman eso de extrema derecha, son permanentemente las víctimas. O sea, que es que nunca pasa nada del otro lado y en cambio siempre está amenazando... ¿Qué ocurría con ETA en los 80? ...apedreando, insultando, quemando, no sé qué y tal. Eso es una parte. La quinta esencia de esto es el asesinaban a un policía, por ejemplo, algo habrá hecho. Un día, eso en el norte de España, desafortunadamente. Un día puede suceder una auténtica tragedia que marque una línea divisoria entre lo que ha sido este país y lo que puede ser este país. Entonces, tenemos que hacer una continua denuncia de situaciones y estas características porque a algún demente se le puede ir auténticamente a la olla, encontrarse en su camino alguien con ciertas debilidades o un mayor de edad o un chaval muy joven y tenemos una auténtica tragedia. Y por otra parte, la comunidad autónoma catalana, en la comunidad autónoma catalana, todos son españoles. Que lo quieran o no lo quieran los independentistas, todos son españoles. Todos los habitantes de esa comunidad son españoles. Es decir, tanto los catalanes parlantes como los catalanes no parlantes son españoles. Hasta que no se diga lo contrario y no se va a decir lo contrario, por mucho que lo intente. Porque a cada vez hay una postura más beligerante de los activos, los que defienden el constitucionalismo allí, para defender las leyes y el estatus quo y la unidad de España. Una unidad de España que, si vemos las fronteras de Europa, es uno de los países más estables que ha tenido en los últimos siglos. Y lo seguirá siendo, a pesar de esta gente y a pesar del apoyo que ha tenido por parte del gobierno Sánchez con la derogación de leyes que les han encausado. Y por último, vuelvo a repetir, es decir, estamos a escasamente dos meses de las elecciones del 28M. Esto puede, el resultado de esas elecciones puede condicionar mucho la respuesta ante estas situaciones. Por eso, yo hago un llamamiento a la responsabilidad ciudadana de que ejerzan su voto adecuadamente. Alberto, coja usted minutos. Bueno, esto le ha pasado a Vox, pero le ha pasado históricamente en el País Vasco y en Cataluña, por supuesto, al Partido Popular. Le ha pasado a Ciudadanos también. Ahora le está pasando a mis amigos, a nuestros amigos de Valencia. Bueno, ahora se han cebado con Vox, pero puede ocurrir. Y lo relevante es lo que dice Magán, es decir, si ustedes han estado un poco atentos, porque los vídeos son muy cortitos, aparte de verse a la derecha una energúmena con camiseta blanca y una bandera de colores y de estas cosas que les gustan a ellos y tal, se llevaban como en camilla, tapado. Esa era la persona de Vox que había sido agredida. No es necesario que la situación sea extrema, es decir, cualquiera puede imaginarlo. Simplemente imagínate que le anda un empujón, un empujón sin más, pero él se cae, se golpea mal contra un bordillo, contra lo que sea, y tal día hizo un año, como dicen en Castilla, con perdón. Es decir, es mucho más fácil de lo que parece que haya una desgracia. Y entonces, como dice Magán y dice bien, ese día va a ser el punto de inflexión de muchas cosas, Alberto. Son unas imágenes muy tristes y son más tristes aún porque son el resultado de una acción política que además, en este caso, es una acción política llevada a cabo desde el propio gobierno de España. Incendiaria. Es decir, cuando se dice que los jueces son fascistas, que todo aquel que piensa de una forma es fascista, en su época fascista era Rivera, luego lo fue Rajoy, Casado, Abascal, Isabel Yazayuso, fue fascista rimadas, ahora es fascista feijó, son fascistas aquellos que sacan a la calle violadores porque la ley que ellos mismos han aprobado así lo provoca. Ahora somos fascistas en España, en la mitad de España, que no les quiere, que no quiere a Podemos o que no quiere al sanchismo porque estamos en nuestro legítimo derecho. Y no es un problema solo de Cataluña, que bueno, podría ser algo muy localizado. Es que cuando hay manifestaciones en las que propios dirigentes del gobierno de España, y en este caso me estoy acordando, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Igualdad, diciendo o deseando la muerte, por ejemplo, de Abascal, o en esa misma manifestación se acusa de asesina con pancarta incluida a Isabel Yazayuso, pues ellos, esta gente que cobra sueldo público, está provocando imágenes como la que estamos viendo hoy en Cataluña, en el País Vasco, o me atrevo a decir que por desgracia la seguiremos viendo en los próximos meses, porque según se tense más la situación, según llegue la tensión electoral, y según la izquierda esté más, bueno, no maniatada, más arrinconada, perdón, por la sociedad española, porque la sociedad española le ha dado a la espalda, pues lo que va a provocar es que se emblutezcan sus acciones, y en vez de tirar por la parte política, pues irán por la vía de la agresión política, verbal, o incluso en la calle, no ellos, claro, mandando a quienes tienen que hacerlo, porque ellos, si algo tienen, es que además son muy cobardes. ¿Cómo llevan ustedes, Alberto, porque bueno, estamos dedicando tiempo a Vox, y tengo yo un especial interés en equilibrar, de la misma forma que invito también a otros partidos más chiquititos, ¿cómo estáis llevando la campaña en Cataluña, la información que tú tienes más o menos? Yo creo que en Cataluña el Partido Popular, y no es cuestión de esconderlo, estaba, todos lo sabemos, estaba con respiración asistida, creo que el Partido Popular en Cataluña, bueno, va a crecer, creo que la desaparición de Ciudadanos, obviamente, en este caso nos va a venir bien, creo que hay que aprovechar el cambio de ciclo, creo que hay que perder complejos, si es que alguna de los tuvimos, y yo creo que los tuvimos, creo que hay que hablar muy claro, y el momento es ahora, es que creo que el momento es precisamente ahora, en Cataluña y en otros muchos lugares de España, pero creo que hay que dar un paso adelante, el ciclo político está acabado, y para muestra, pues, todo lo que llevamos aquí hablando en este programa durante más de una hora, y como el ciclo político se ha acabado, hasta ahora había dos partidos políticos en el gobierno que se pegaban entre sí, ahora también lo han dicho algunos dirigentes nacionales políticos, hay tres, porque lo que ahora estamos viendo es que de facto hay tres partidos políticos en el gobierno, todo eso va a implicar que las preocupaciones de los españoles se van a dejar de lado, en Cataluña por supuesto, y en otros muchos lugares, y por lo tanto creo que le toca al Partido Popular dar ese paso, creo que ya se ha dado, y darlo sin complejos y sin ningún tipo de excusa. Y tienen que ustedes que hacer, y ahora le voy a volver a dar la palabra a Fernando Martínez Almado, y después a Magán, yo sé que tú me dirás, oiga, yo desde mi posición, que no es humilde, pero es la que es, soy un diputado de una asamblea regional, de la Asamblea de Madrid, del grupo mayoritario, que es el grupo popular, se lo diría al señor Núñez Feijó, al cual conocí ya hace muchísimos años cuando estaba en Galicia, y se lo diría también con el que he tenido una relación muchísimo más reciente, a Santiago Abascal, que es un gran tipo, o se lo hubiera dicho a Pablo Casado, si no descansara en paz políticamente. Tienen ustedes que hacer un especial esfuerzo para entenderse y para centrarse más en lo que les une y menos en lo que los separa, porque España no se podría permitir, vamos, es una hipótesis, es un escenario que no contemplo, o sea, es que no lo contemplo, porque además ni los votantes de Vox ni los votantes del PP se lo perdonarían, que no se entendieran, y volviéramos a tener cuatro años más esta maldita desgracia de estos canallas, de estos miserables políticos que nos están llevando no solamente al sumidero económico, sino al sumidero como nación, al sumidero político, al sumidero institucional, y que además están promulgando a casco porro, Fernando, y luego podemos abundar mínimamente, porque esto es como la lluvia fina, tiene que calar leyes que no es que sean contra natura, leyes absolutamente aberrantes, pero bueno, le he hecho la pregunta adorable, supongo que al final ese acercamiento, esa fluidez tendrá que existir. Sí, yo creo que el entendimiento, si es que los españoles deciden que nos tenemos que entender, tendrá que ocurrir, y yo no seré quien diga la fórmula que tendrá que hacer, porque no me considero en ese sentido ningún tipo de voto autorizada, exactamente. Creo que en Madrid se ha demostrado que durante un tiempo nos hemos entendido, y que bueno, quizá por la llegada de las elecciones, Madrid está siendo el motor de España, económicamente hay otros aspectos. Cuando llegan las elecciones yo creo que todo el mundo se tensiona demasiado, y los gobiernos ya sean de coalición o previamente con pactos, pues tienden también a dejar claras las diferencias en vez de aquello que nos ha unido. Yo creo que Madrid ha sido el ejemplo, que cuando nos hemos tenido que entender, nos hemos entendido en bajadas de impuestos, en aprobación de presupuestos, y en otras muchas leyes han sido más de 20 proyectos de ley, lo que se ha aprobado en dos años, creo que ha sido un ritmo, bastante alto, me acuerdo de la ley de familia, por ejemplo, llevábamos 20 y tantos años en Madrid sin una ley de familia, y todo eso lo hemos aprobado, el Partido Popular, con Vox. Es cierto que a lo mejor luego la gente se lo olvida, y no termina de trascender mediáticamente. No, al final lo que a mí me fastidia Alberto, es que va a quedar el lío al final de los presupuestos, sin volver, porque hemos hablado decenas, decenas de veces en esta mesa, no siete ni yo, no, al final siempre terminamos hablando los últimos tres meses, del lío de los presupuestos y alguna cosa. Incluso después de ese lío que dices tú de diciembre, se han aprobado leyes, PP junto con Vox. Lo sé, lo sé, lo sé. Es cierto que yo creo que Madrid ha sido el ejemplo de entendimiento, que no se ha podido llegar hasta el final, pero creo que los ciudadanos evidentemente no entenderían, que no nos entendiéramos. Dicho esto, obviamente, si hay que elegir, pues yo prefiero un gobierno en solitario que un gobierno en solitario. Bueno, ya, ya, porque es lo que tienen que decir ustedes todos, porque viene el argumentario de campaña, pero... Perdona, que te he cortado. No, que yo creo que políticamente, obviamente, si me preguntan a mí, o en Argana del Rey, prefiero gobernar en solitario. Eso es así. Ya, bueno, claro, claro. Luego tendremos que entendernos con lo que nos de los ciudadanos. Cualquiera. Fernando, pista libre la que quieras, pero desde luego sería una puñetera catástrofe volver a tener cuatro años a estos mugrosos en el poder. No se puede tener a esta gente ni un día más. No cuatro años, ni un día más. Pero aquí el problema que tenemos es que el Partido Popular también tiene que hacer propósito de enmienda. Porque hemos vivido en Cataluña el pacto del Majestic, entregar lo que era la hacienda y entregar el dinero a los independentistas. Todo esto en virtud a un apoyo político. Una política de tolerancia con Convergencia. Cuando todo el mundo sabíamos que Convergencia estaba robando a manos llenas todo lo que cogía, y además estaba prevaricando directamente con las diferentes leyes que estaba aprobando desde el Parlamento en contra de todo lo que representara la unidad nacional. Y por otro lado también estaba tolerando, blanqueando lo que representaba el independentismo, haciendo gracietas diciendo que se hablaba catalán en la intimidad como bien le pasaba a José María Aznar. Y esto siendo un gobierno que ha sido de los más importantes que hemos tenido en España. Pero es que esto el Partido Popular no puede repetirlo. Por eso tiene estos resultados. Porque en Cataluña y en Barcelona y en Tarragona y en Girona y donde vamos, el Partido Popular no es que no haya hecho los deberes, es que ha destrozado precisamente muchas de las cosas con estas cosas. Porque esto no se puede tolerar, esto cualquier catalán no lo puede mirar, porque esto ha sido el inicio de la decadencia de Cataluña. Y aquí tenemos que ser muy serios en todo esto, porque en la política nacional nos va todo. En la política nacional nos va todo. Y el Partido Popular en este momento lo que tiene que hacer, y junto con el resto de los partidos políticos, es hacer propósito de enmienda. Porque hace cuatro días también no existía el Partido Popular con Casado. No nos olvidemos de eso. Es que estamos a unas elecciones vistas donde el Partido Popular hace cuatro días estaba a punto de desaparecer. Entonces, en este momento, de verdad, el propósito de enmienda de todos los españoles, repito, de todos los españoles, tiene que ser directo contra los que representan la ruptura de la nación y contra los que representan la ruptura de nuestros derechos y libertades fundamentales. Bueno, en eso tienes razón, pero bueno, ya veremos lo que dicen los españoles. Eurico, la realidad es aquello que no solamente decide nuestro deseo. Es decir, nuestro deseo realmente sería que en las próximas elecciones y en las siguientes los españoles fueran conscientes todavía mucho más de la situación en la que vivimos y dieran su respaldo a posiciones que enderezaran la política tanto nacional como internacional de este país. Pero no sabemos lo que va a suceder. Es decir, las encuestas se equivocan mucho. Es decir, os quiero recordar algunas encuestas recientes que han cambiado la historia de este continente. Es decir, la del Brexit, por ejemplo, el Brexit nadie podía imaginar que saliera triunfante. Y salió triunfante. La misma de la victoria de Trump nadie la daba por hecho. Es decir, Trump fue una victoria absolutamente inesperada. Que incluso, no sé si la... Por no hablar de las mariposas de Florida, recordad, en el año 2000. Son muchísimas. Entonces, las encuestas no tenemos que tener... La principal encuesta la vamos a tener, vuelvo a repetir, en las elecciones, próximas elecciones locales. Y mirad en Finlandia, por ir algo más cercano, también, los resultados han sido sorprendentes para algunos. ¿Cuál? Perdón, ¿la de? Sí, 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 sí. Bueno, pero en Europa está girando. Bueno, la caída, bueno, cuando desaparece Merkel, viene un gobierno de coalición también en Alemania, pero a partir de ahí, todas las elecciones, casi todas las elecciones en Europa, se han dado resultados que favorecen al centro derecha. Italia tenemos un partido que aquí les identifican también con Vox y con la extrema derecha, pero tenemos el caso de Suecia, el caso de Finlandia, el caso de los Países Bajos, con la confirmación de los partidos de gobierno que son de centro derecha. Perdona, y en Francia, ¿por qué hay balotas? Que yo creo que está concebido para eso, porque si no, llevaría años, pues con serias opciones de gobernar o gobernando. Pero yo ahí veo lo importante, son las políticas contra la Agenda 2030-2022. Que la culpa la tengo yo. Yo creo que lo que hay que pedir fundamentalmente al gobierno que salga, los gobiernos locales y autonómicos que salgan del 28M, y el gobierno central, el gobierno nacional que salga de las elecciones de finales de año, principios del año que viene, es que miren al presente y que sueñen con el futuro para construirlo. Es decir, no podemos estar mirando y perder el tiempo en políticas identitarias, políticas de memoria histórica, políticas de valoración, de respeto total, pero de valoración exagerada de las minorías. Tenemos que mirar en un mundo tan complicado como el que tenemos, que tenemos en la esquina una guerra que todavía, os quiero recordar que todavía existe ahí, y por cierto, paréntesis, en la intervención de ayer de la señora Yolanda Díaz, no mencionó Ucrania, y yo creo que no mencionó Ucrania, exacto, y porque no sabía lo que decir, y porque mucha de la gente que le vota, puede que tenga posiciones muy putinarias, muy distintas, muy cercanas a Putin. Cierro paréntesis. Quiero decir, es un mundo en el que vamos, y lo decimos semana tras semana, que es un mundo que va tan absolutamente acelerado, en el que tenemos unas políticas que tenemos que desarrollar para que las generaciones jóvenes, las de nuestros jóvenes y las de nuestros más jóvenes y tal, se enfrenten a un mundo que va a ser radicalmente distinto y radicalmente complejo, es decir, un mundo que estamos viviendo, que va de adversidad en adversidad, pasamos de la crisis económica del 2008-2013, a la pandemia, el COVID, a la guerra de Ucrania, y vete tú a saber lo que hay. Entonces, tenemos que pedir eso, y luego, un gobierno que en política nacional, consolide algo, que es lo evidente, y que en otros países es que pierden un minuto, que es la unidad nacional, el idioma para todos los que somos ciudadanos de este país, o que tengamos presencia en las instituciones más allá de lo que Sánchez dice representar. Entonces, es una responsabilidad colectiva. Nosotros podemos estar criticando permanentemente al gobierno, pero si no tenemos una respuesta de la nación española, del pueblo español, de los ciudadanos españoles, de los votantes españoles, ante estas situaciones que vivimos, poco podríamos hacer. Fernando. No, suscribir absolutamente todo, y yo apuntaba antes, que evidentemente, lo importante no son los partidos, son un instrumento, lo importante es hacer las verdaderas políticas contra la Agenda 2030 y la 2050, apoyar precisamente todo lo que es nacional, desde la natalidad, la economía, y la unidad nacional, apoyar absolutamente todo lo que representa para el individuo las mayores cuotas de libertad que ha conseguido, y evidentemente defender nuestros derechos frente a naciones extranjeras que puedan incidir directamente sobre nuestra nación. Todo esto se llama un proyecto común que no solamente lo tiene España, lo tiene Europa y lo tiene el resto de la civilización occidental. Esto es lo importante. Se lo digo, no a don Alberto, que es político, pero no quería volver a cortar por la última vez a Magán, que en bastante paciencia tiene conmigo, se lo digo a Luis y se lo digo a Fernando. ¿Ustedes creen realmente que los políticos están en esto? Es que hay que llamar la atención. Ojalá, pero no sé. Sí, pero es que tenemos que ser persistentes y llamar la atención en esto, que es lo importante. Lo importante es la cesta de la compra, lo importante es cuando pones gasoil o gasolina, lo importante es cuando pagas el colegio del niño, lo importante es cuando pagas... Y lo importante es que no te quiten la patria potestad para que tu hija, que tiene 16 años, no pueda abortar o no pueda hacer no sé qué cosas y tal. Dice, eso si no puede comprar un paquete de tabaco, ¿nos hemos vuelto locos o qué? No, y además... Que eso también puntúa. Cuando llega la calefacción y cuando llega absolutamente todo, a las leyes trans, o sea, toda esta vorágine en la cual nos hemos metido no tiene nombre y apellidos porque nadie tiene ideas preconcebidas referente a un partido político porque nadie, desde el momento que conoce las cosas, lee, estudia y vive, no forma parte ni siquiera de un partido político al 100%. Luego, entonces, nadie puede patrimonializar esas ideas conforme a un partido político. Tendremos que ser todos, en conjunto, los que luchemos por nuestra nación. No, 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 yo no estoy de acuerdo con Fernando. Sí tiene nombre y apellido, Sánchez Castejón. Bueno, claro, parece que el segundo apellido, el segundo apellido lo he dicho bien. Sánchez Castejón. Es decir, las políticas que estamos viviendo en este país vienen dirigidas, definidas y aprobadas por Moncloa. Y antes por Zapatero. Ahí empezó el Big Bang. O sea, quiere decir que tienen nombre y apellido y un responsable. Un responsable que ellos han actuado de una manera ideológica que creen que es lo mejor para su país. No, creen que es lo mejor para ellos. Y para su sectarismo. Y que lo estamos padeciendo todos los ciudadanos españoles, incluso muchos de sus votantes y de los ciudadanos que son muy próximos a sus postulados, a sus planteamientos políticos. Tenemos, es verdad, que además, luego encima lo que tú añades continuamente que es la Agenda 2030 y la Agenda también de Puebla, está teniendo un resultado exitoso. Es decir, toda Latinoamérica, salvo Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Es decir, todos los demás países han caído en la cesta. Del neomarxismo otra vez, hemos vuelto a los 60. Claro, quiere decir que no nos olvidemos de eso, que eso es absolutamente terrible. Y no se está hablando en los medios de comunicación del resultado de las políticas económicas que están llevando adelante estos países que veremos exactamente cuáles son en muy poco tiempo. Es decir, Lula lleva menos de 100 días, si no me equivoco, 100 días, un poquito más de 100 días. Vamos a ver el resultado económico que supone eso. El otro día, ayer o antes de ayer, salía el resultado de datos oficiales de los entornos económicos de Argentina, gobernada por el peronismo, gobernada por una ideológica próxima a gente que está en Moncloa, a ministros que tenemos en Moncloa. El 40% de las ciudadanías argentinas son pobres, han empobrecido a su país, un país inmensamente rico. No digo que lo haya hecho Fernández solamente, ni la Kirchner, sino todas las políticas. Y entonces, un partido que tiene en Moncloa, vuelvo a repetir, varios asientos que son, bueno, el señor Pablo Iglesias que maneja a la señora Montero y a la señora Belarra, el otro día se fotografiaba con Cristina Kirchner. O sea, quiere decir que, por favor, la mayor... Y Yolanda Díaz también no hace tantos meses que se fotografiaba también. Y el señor Zapatero el otro día salía con toda la pandilla de los Petro y de los Maduros y de los Evo Morales y tal, que es absolutamente inconcebible en el siglo XXI. Pero eso es así, entonces tenemos que combatirlo. Y se combate con la crítica, pero sobre todo se combate con el voto. Y el voto no lo hacemos nada. Nosotros aquí hay cuatro votos, pero son 27 millones, si no me equivoco, 27 millones de votantes en España o 28 millones de votantes. Por favor, que voten, que votemos. Alberto, hay una excesiva... Vamos a ver cómo lo digo. Hay un excesivo optimismo en su partido, hasta donde usted alcanza, pero bueno, usted está en un punto muy concreto, es diputado regional o diputado autonómico, uno de los 65 que hay en la Asamblea de Madrid, pero usted habla todos los días con muchísima gente de su partido, como sucede en cualquier otro ámbito político o empresarial. ¿Percibe usted un excesivo, pregunta sería completamente y sin ninguna connotación, optimismo? Me refiero en este caso a la cúpula del Partido Popular, puesto que, bueno, el viento les va de cola y en la que no les dan 130 y tantos, he llegado a leer 141, 143, y en fin, Vox, que tiene un suelo también de cemento armado, puede, no sé, puede perder 5 o puede quedarse como está o tal, es decir, la mayoría absoluta sería holgada. ¿No estaremos vendiendo la piel del oso, desgraciadamente, antes de matarlo? Yo, que como usted bien dice, hablo con mucha gente, yo no percibo un excesivo optimismo, lo que sí percibo es que la posición en la que hoy se encuentra el PP la querrían tener otros partidos. Pero yo lo que percibo y lo que se habla y lo que se comenta precisamente es prudencia y no solo internamente que te lo puedo asegurar sino externamente hoy creo que hay una noticia en el confidencial o no sé cuál es desde Juanma Moreno en Andalucía a otras noticias que han salido en prensa de las ciudades de Madrid donde es cierto que desde los medios de comunicación se da por hecho que el PP va a ganar en el cinturón rojo o llamado así y ojalá ganemos y gobernemos en el cinturón rojo pero hombre si nos confiamos y decimos que será fácil nos estaríamos equivocando y lo digo yo que Argana del Rey no llega a formar parte de ese cinturón rojo pero llevamos ocho años gobernados por el Partido Socialista creo que las elecciones obviamente no están ganadas no puedo decir que perciba optimismo si percibo que el camino obviamente es bueno y que la situación en dos meses va a ser mejor que la que tuvimos hace cuatro años eso es evidente ahora nos podemos quedar a las puertas si nos equivocamos en la línea de seguir y equivocarse en la línea de seguir es como bien dices creer que todo está hecho ya ni mucho menos sí que es cierto que si el 28 de mayo los españoles los madrileños en cualquier ciudad de Madrid votan contra Pedro Sánchez al igual que van a votar a favor en mi caso así espero de Isabel de Azayus o cualquier candidato de Madrid lo vamos a tener más fácil para acabar con Sánchez políticamente en diciembre eso también es innegable que va a ser un punto decisivo por supuesto y que creo que no llegaría el gobierno a diciembre también lo creo porque lo que estamos viendo hoy entre Sumar y Podemos no sería nada con lo que veríamos entre los varones socialistas y Pedro Sánchez pues mira yo lo que estoy percibiendo y con esto me quedan creo que me quedan unos dos minutos Ainara así que hoy por una vez no me voy a pasar de tiempo lo que estoy percibiendo en honor a la semana santa sí en honor a la semana santa es fíjate me he entrevistado en las últimas semanas tanto aquí como en Periodista Digital pues voy a pasar revista mira Antonio José que va por Leganés el otro día Alejandra por San Fernando otra plaza complicada bueno tú que vas por Arganda y que has estado en esta mesa también varias veces he dicho Leganés Salomón que va por Pinto que no es un sitio fácil Parla 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 no es un sitio fácil Almudena Negro que va por Torrelodones que ahí gobierna una marca blanca del PSOE según me han explicado no conozco muy bien Torrelodones ah hombre y Getafe Getafe otro sitio Getafe Antonio José que has dicho Getafe Antonio José Leganés Miguel Ángel y Leganés Miguel Ángel perdona efectivamente claro sí lo he dicho al revés Antonio José Getafe que va además tiene una cabeza me encanta me encanta porque tiene las ideas clarísimas y también Miguel Ángel en Leganés que son sitios todos ellos muy complicados estoy seguro de que el 28 de mayo y alguno dirá ya está el PP no yo lo que quiero es que cambien las cosas y si necesitáis gobernar con el apoyo de Vox pues gobiérnese con el apoyo de Vox pero lo que todos esos municipios y en proyección 8.130 que hay en España miles de municipios gobernados por esta gente lo que necesitan es un cambio radical por Dios eso para empezar por la administración más cercana al ciudadano y luego ya en diciembre por favor barrez a estos tíos de una vez bueno ahora sí que ya estoy fuera de tiempo estaba yo haciendo un poquito como se ríe Luis pero es verdad hoy vamos a terminar clavaos don Luis Bagán gracias feliz semana santa Fernando pues que quieres que te diga un abrazo que descanses que descanses que tenemos un carácter por lo menos para algunas cosas parecidos a ver si somos capaces de descomprimirnos de relajarnos porque a veces nos apasionamos más de la cuenta y al final eso va en detrimento nuestro porque al final las cosas por mucho que nos indignemos siguen siendo como van pero a ver si conseguimos descansar y Alberto Serrano gracias también y gracias a todos ustedes mañana todavía tenemos programa Los Intocables actualidad normal mañana martes santo y el miércoles especial semana santa cuídense y hasta mañana ¡Gracias! Gracias